Desde las 8 de la mañana de este miércoles fue habilitado el corredor alterno La Sierra El Bordo-Cauca luego de estar cerrado durante siete días por hora de mantenimiento. De acuerdo con el secretario de gobierno departamental Diego Aguilar Marín, la vía fue habilitada en el sentido norte-sur, es decir, de Popayán a Pasto. El próximo día la circulación será en el sentido sur-norte. El funcionario recordó que en este corredor solo podrán transitar vehículos cuyo peso sea solo de tres toneladas, por lo que no se permitirá el paso de vehículos de carga pesada, debido a que se podría deteriorar ese tramo vial. Se tiene previsto aperturar la vía alterna que va del municipio de La Sierra hacia el sector de la Depresión, en el sentido norte-sur. Igualmente, cabe recordar que esta vía está estará habilitada solo para vehículos cuyo peso no sea superior a tres toneladas. Hacemos el llamado a todos y especialmente a los transportadores para que nos abstengamos de transitar en vehículos de tráfico pesado. Se necesita que actuemos con responsabilidad para que de esta manera podamos mejorar la movilidad como condición básica para poder superar la actual emergencia que hoy estamos viviendo en el suroccidente del país. Muchas gracias.